Oye, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Me dejas oír? Ja, 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 el pendejo, el pende... ¡Suscríbete al canal! ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Eres un inepto! ¡Ay, sí! ¿Puntura de la empresa de atracciones? ¿Sin preguntas? ¡Quizá una adivinanza o dos! ¡Wow! ¡Mamá, güey! ¡Silencio! ¡Silencio! Parece que al Crash Bandicoot le gusta montar en animales. Ahora me quito el sombrero. Una leyenda frente a otra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, Calamardo! ¿Tus notas falsas las hacen más original? ¿Qué? ¡No toqué ninguna nota falsa! Verás, estás tocándolo así. ¿Cuándo deberías ser así? Yo prefiero tocarlo en el tono de la menor. Hoy te da yo explicando cómo hacer un bug en Crash to Insanity. ¡Gracias! ¡Comace! ¡Gracias! ¡Gracias! D Mineral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!